¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Ciudades, de hijos, de familiares, de cosas. Y aunque no sean cosas de humanos o de seres o de ideas o de conceptos que no son tú, no eres tú. Tú no eres ningún concepto externo. Tú no eres más que de la piel para adentro. Lo cabrón es ponerle nombre a eso. Y finalmente tampoco eres tu nombre. Yo soy Diego. Alguien me lo puso y yo no había ni decidido. La vida no se trata de aprender conceptos, memorizar cosas y tener un chorro de información adentro de ti y saber más que el otro. La vida se trata de desapego, desaprender, soltar, quitar y cada vez saber menos. Y si tú sabes menos con tu cerebro, si tú sueltas toda esa información, regresas a una sabiduría interna y sabes quién eres. El desapego me lo piden mucho. Me preguntan mucho cómo hacerle para desapegarse de cosas. ¿Cómo genero desapego? ¿Cómo aprendo el desapego? De entrada soy humano, estoy contigo en esta vida y también estoy apegado a ciertas cosas, supongo. Lo que he hecho es un ejercicio constante de desapego, mucho más consciente tal vez que tú. Eso es todo. ¿Qué es esa conciencia al desapego? Estar todo el día cuestionándome si lo que tengo a mi alrededor me define. Y estar todo el día dándome cuenta que lo que tengo alrededor no me define y entonces ese vacío que siento soy yo. Y si siento mucho vacío, si siento tristeza, si siento ansiedad, enojo o dolor, lo atiendo o lo siento o lo saco o lo miro o lo escribo o lo hablo. Pero no lo niego y no lo hago a un lado y luego me agarro de cosas que un día puedo perder para volver a ver lo que estaba ahí años después. El desapego, cuando me piden qué es el desapego, cuando alguien me pregunta qué es el desapego, el desapego es encontrarte. El desapego es el acto de renuncia constante. El desapego es lo más bonito que puedes hacer en la vida. El desapego es la vida. La vida es desapego. Y el pegamento que hace que esas cosas estén aferradas a ti es la negación de ese sentimiento de vacío que tienes adentro de ti. ¿Quieres desapegarte? Acepta la mierda que tienes adentro. Acepta lo peor de ti. Acepta lo mejor de ti. Une esas dos cosas. Tú no puedes tener amor propio si no amas lo peor. No puedes amar lo mejor de ti y lo demás es hacerlo a un lado. Pero amate completo, tienes mierda adentro, eres un asesino en potencia, te caga algo, eres materialista, eres negativo, eres criticón, eres todo lo malo que puedas hacer, eres flojo, eres... Todo lo tienes adentro. La única cosa que cambia es la conciencia. La conciencia que tienes hace que puedas mirar la mierda, mirar la luz, aceptarlas dentro de ti y ahí empezar a definirte tal vez hasta sin palabras. Ahora quiero decirte algunas cosas prácticas para que comiences ese desapego en tu vida. ¿Cómo practico el desapego? Todo el santo día. Y a lo mejor vas a pensar que lo que hago es medio sádico o como si lo estuviera yo sufriendo. Pero cuando yo decido amar a alguien, por ejemplo, al instante estoy cuestionándome qué pasaría en mi vida si no estuviera. Cuando miro a mis hijos con todo ese amor y esas emociones que me generan y me imagino sin ellos, vivo ese vacío unos segundos. De nuevo, tal vez te parezcas sádico. Yo les llamo mis pininos de desapego. Prefiero hacer esos pequeños ejercicios de desapego en donde mi alma va creciendo y va entendiendo que yo no soy mis hijos. Yo no soy mi pareja, yo no soy mi dinero, yo no soy mi trabajo, yo no soy mis followers, yo no soy mi fama, yo no soy mi apellido, yo no soy mi nombre, yo no soy mi cuerpo. O hago esos ejercicios de desapego o un día la vida me pone un putazo y me lo hace entender de golpe. Entonces, no sé qué me parece más sádico. Si la vida rompiéndote la madre un día y generándote desapego a huevo. O yo haciendo ejercicios constantes, imaginarios de desapego. Sí, a veces me imagino qué pasaría, quién sería yo si no están mis hijos, quién soy yo si no está la persona que amo, quién soy yo cuando no son mis papás. Porque además hay ejercicios imaginarios de desapego muy naturales. ¿Quién soy yo si no están mis papás? Pues es más natural, ¿no? Lo imaginas, tus papás son más grandes, un día llegará el momento, lo tratas de pensar de manera natural y en ciertos años, pero va a llegar el momento. Pero los ejercicios de desapego no son cuando es natural y obvio. Los ejercicios de desapego es cuando es antinatural y cuando no es obvio y cuando no quieres mirarlo. Cuando te acabas de enamorar, ahí miro qué pasa si no estuviera. Cuando miras a tus hijos, ahí miro qué pasa si no estuviera. La gente dice que la muerte de los hijos es lo más fuerte que puede vivir un humano. Porque es el apego más grande, porque es donde avientas tu ego más, es donde te reflejas. ¿Por qué digo que avientas tu ego? Porque empieza el tema de son tus hijos. Amar a tus hijos y solo a tus hijos es la expresión más grande del ego. Amar al prójimo, sin importar la sangre y el apellido, es la expresión máxima del amor. Entonces, finalmente creo que el desapego máximo es con el ego, contigo mismo, con lo que crees que eres tú. ¿Qué es ego para mí? Ego es la identificación con tus emociones y con tus pensamientos. Es la falsa identificación con tus emociones y tus pensamientos. Tú no eres lo que piensas, tú no eres lo que sientes, tú no eres lo que vistes, tú no eres lo de afuera. ¿Quién eres? Eso es lo más cabrón de esta vida. Entonces, yo lo que he hecho es lo siguiente. Un ejercicio constante de desapego con lo que es más duro de pensar, con lo que menos quiero soltar. Ahí hago mis ejercicios mentales de desapego. Sí, a veces los sufro, a veces los duelo, a veces no los entiendo, a veces no sé si estoy loco y por qué lo hago, pero prefiero hacerlo y prepararme a que me agarre la muerte desprevenida. Y sí, te vas a morir. Y luego me dicen, ¿por qué dices eso? Porque te vas a morir. Yo no soy el mala onda. Es la única verdad que conozco absoluta, ¿no? Y si cambia un día esa verdad absoluta y logramos romper con esa verdad, qué maravilla y qué extraña vida vendrá. Pero es la única verdad que hasta hoy es absoluta para mí. Entonces, si te vas a morir, ¿por qué no practicas? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no entenderlo? ¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué no amarlo? Trato de explicar en este video lo que me pasa todos los días. La gente cree que pongo, te vas a morir por sádico. Y si crees que hago estos ejercicios de desapego constante en donde pienso en la pérdida de un hijo, o en la pérdida de una pareja, o en la pérdida de una pierna, o en la pérdida de mi dinero, no es por sádico, ni estoy pensando en la muerte por sádico. Es porque vivo plenamente. Es por amor, de hecho. Es por tratar de entender que adentro de mí hay algo más valioso que todo lo que según yo me define. Puro pincha pego. Tú no eres tus hijos, tú no eres tu pareja, tú no eres tu trabajo, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu apellido, tú no eres ni tu nombre. Te lo pusieron. Tú no eres nada. Nada que pueda estar descrito en palabras. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién eres? Pues no sé. Y en ese vacío es en donde vivo y disfruto el aquí y el ahora.